Buenos días, ánimo. Bueno, pues vamos hoy a tratar dos asuntos, como todos los miércoles, el quién es quién en las mentiras de la semana y también acordamos informar sobre los juicios fiscales de la empresa Electra, Banco Azteca. Y vamos también a presentar la información sobre este tema y vamos a leer una parte de la obra del general Cárdenas. Lo que escribo en el libro Gracias corresponde al general Cárdenas, con él vamos a concluir. Desde luego hay muchos dirigentes sociales, héroes, heroínas que no se pueden incluir porque son afortunadamente muchos en nuestro país, además hay muchos héroes anónimos, muchos héroes anónimos a los que siempre tenemos que recordar con afecto, con respeto, con cariño. Bueno, yo nada más seleccioné a algunos, a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Ricardo Flores Magón, a Madero, a Zapata, a Villa y al general Lázaro Cárdenas. Entonces, ya nada más nos queda hablar del general Cárdenas, como igual que en el caso del presidente Juárez y del presidente Madero es más texto, a lo mejor nos va a llevar dos o tres días. Lo vamos a hacer hoy y luego el próximo lunes y martes, porque mañana vamos a estar en Oaxaca y el viernes en Coatzacoalcos, Veracruz, vamos a llevar a cabo las reuniones de seguridad y las conferencias en Oaxaca y en Coatzacoalcos, mañana jueves y el viernes. Y tenemos gira por el sureste, de modo que vamos a continuar lunes y martes con el general. Sí, creo que en dos o tres días exponemos sobre su importante, interesante desempeño como presidente, como hombre público, el mejor presidente de México del siglo XX, sin ninguna duda. Así como el mejor presidente de México en toda la historia, sin duda, es el que nace un 21 de marzo, cuando inicia la primavera, coincide con el inicio de la primavera. Gracias, señor presidente, presidente Benito Juárez García. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y comenzamos con Elizabeth, con las mentiras, que desde luego siempre aclaramos. Es una pequeña síntesis, porque si no, no terminamos. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana, hoy es 20 de marzo del año 2024. Y vamos a iniciar, porque arman noticias falsas con tal de difundir mentiras en contra del gobierno de México. Ya sabemos, la fábrica de mentiras para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador continúa. El 15 de marzo pasado, una de las cuentas principales de la red de bots que promueve tendencias, como la de narcopresidente, publicó un video falso donde aseguran que un general afirma que existen videos del presidente recibiendo dinero, lo cual es mentira, pero personajes como Ricardo Alemán y Felipe Calderón lo publicaron, lo difundieron a través de sus cuentas oficiales de X, antes de Twitter. La persona que aparece el video, hay que decir, no pertenece ni ha pertenecido al ejército. Él se dedica a publicar este tipo de mentiras y los publica a través de videos para diseminar falsedades. Lo bueno es que ya nadie les cree. Hay que decir que en el caso de Felipe Calderón, él borró la publicación después de muchas horas y que este general, más bien este pseudo general de mentiritas, ya había salido en esta sección el año pasado por hacer exactamente lo mismo, difundir mentiras en contra del presidente y vestido de militar, asistiendo a foros, diciendo que tiene información. Esa información, por supuesto, no existe y se trata de una campaña de desinformación por parte de este señor y los que les dan bola. Vamos con la siguiente nota. Senador de oposición difunde video falso sobre supuesto incendio en el Metro Pantitla. El pasado 14 de marzo, siguiendo con la campaña de mentiras, el senador Emilio Álvarez y casa publicó un video en el que aseguró que la estación del Metro Pantitlán de la Ciudad de México se estaba incendiando. Esto resultó, por supuesto, falso. La dirección del Metro de la Ciudad de México aseguró que el video no es reciente y no corresponde al metro y que la terminal de Pantitlán no ha tenido ningún conato de incendio. La circulación de trenes ese día era continua y las líneas que operaban hasta la terminal Pantitlán, así como en el tramo Velódromo Tacubaya, eso lo informó el Metro de la Ciudad de México. Lo que sí ocurrió es que este incendio fue el 4 de marzo de 2024 y fue atendido por los bomberos de la Ciudad de México. Se registró sobre la vía pública y no ocurrió en las instalaciones de algún sistema de transporte. Esto fue aclarado también por el organismo regulador de transporte. Y hay que decir muy responsablemente, las instituciones de la Ciudad de México salieron a desmentir estos hechos ya que el senador tiene muchas vistas en este bulo que compartió a través de las redes sociales. Al respecto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batrés, respondió que hay personajes de extrema derecha como el senador Emilio Álvarez y Casa que promueven una guerra sucia de desinformación. Él dice, ahora difundieron que se había dado un incendio en la estación del Metro Pantitlán y remata, son gente de mala entraña y sin escrúpulos, coincidimos. El senador, que ha sido funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utiliza la mentira como herramienta de campaña. Esta guerra sucia en contra del gobierno tiene claramente fines políticos y lo hace sin pudor. Hasta el momento el senador no ha borrado esta publicación, aunque sí le contestó al jefe de gobierno Martí Batrés y ustedes lo verán, en este espacio por la veda electoral no se puede difundir, pero claramente esto tiene un fin electoral, ya que en el tuit en el que le contesta al jefe de gobierno menciona a un candidato de la oposición, imagínense de ese tamaño. Pero como en esta sección nunca faltábamos con una pieza de humor involuntario, vamos a presentarles el extraño caso de la propaganda electoral en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que nunca existió. El conductor de Televisa, Leo Zuckerman, abiertamente falsea los hechos para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese 18 de marzo publicó un tuit a través de su cuenta personal de X en el que se lee, ahí sí me lo pasan, por favor, un poquito más grande, dice los militares, así yo creo que así escribió con este tono, así como los militares son los que administran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los militares, como lo vimos el otro día con el secretario de Marina, están abiertamente a favor de, no vamos a decir quién, pero es una candidata y luego se preocupa, muy preocupante, dice. Las Fuerzas Armadas no deben hacer política a favor de ningún partido candidato. O sea, le metió una regañiza a los militares y al gobierno. Pero esta declaración es de risa y vamos a ver por qué. Acompaña el mensaje una imagen en la que afirma que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde se ve tapizado de propaganda a favor de una candidata presidencial. ¿Pero qué creen? La foto no corresponde a la IFA, sino a la… perdón, a la central de autobuses de Tepozotlán en el Estado de México. De ese tamaño son las mentiras que ahora difunden. Zuckerman no fue el único. También lo hicieron cuentas ligadas a Claudio X González. Si me pasan donde está la cobertura de los tuits, dos antes. Esa son algunas muestras de lo que se vio en Twitter a partir de que Leo Zuckerman, también una escritora colaboradora de Aristegui, difundió esta mentira, pero no vamos a decir su nombre. Y pues ya saben, vamos a exponer cómo este tipo de periodistas y cuentas asociadas a nada más y nada menos que Claudio X González arman este tipo de ataques contra el gobierno. Decimos, hay políticos, periodistas y empresarios involucrados. El periódico digital SP Noticias reveló la existencia de un chat de WhatsApp en el que se coordina una estrategia cuyo objetivo es atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador posicionando tendencias negativas a través de X antes Twitter. De acuerdo con el sitio, el grupo es administrado, el grupo de WhatsApp, todos tenemos un grupo de WhatsApp y sabemos que quien administra el grupo es quien lo crea o a quien lo crea puede nombrar más administradores. Y adivinen quién administra este chat de WhatsApp. Pues miren, nada más y nada menos que una exdiputada local del PAN, cuyo nombre es Ana Lucía Medina y una periodista, una periodista que si nosotros nos metemos a sus redes sociales es claramente, su sesgo es anti 4T, su nombre es Laura Brujes y es reportera de Radio Fórmula. En el chat se giran instrucciones a casi 500 miembros que forman parte de este grupo que deben replicar los ataques a través de las redes sociales. Esta lista fue creada por la organización Sociedad Civil MX del empresario Claudio X González en conjunto con el banquero Gabriel España. SDP Noticias tuvo acceso a un documento en el que describe el modus operandi de este chat. El documento señala que Claudio X González ha inyectado fuertes recursos no sólo en la estrategia para manipular las redes sociales, especialmente Twitter, sino también para llevar el proyecto que ellos le llaman tierra. ¿Y cómo hacen esto? Pues según el documento publicado por SDP Noticias, el empresario habría patrocinado movilizaciones de la oposición, como fue el caso de la llamada Marcha por la Democracia el pasado 18 de febrero de 2024 en la Ciudad de México. Se asegura que el empresario tomó el control de la campaña opositora y colocó al frente al también empresario Luis Carpintero. Aunado a ello, SDP Noticias refiere que amigos e integrantes de Sociedad Civil MX buscan negociar posiciones y prebendas económicas a cambio de la estrategia para manipular Twitter. Algo así, ya saben, como vimos con el dirigente del Blanquiazul negociando notarías. Ahí nada más para que vean de qué calañas son. Si todo esto funciona así, como lo está describiendo el portal SDP Noticias y vemos los mensajes del conductor de Televisa, Leo Zuckerman, no es fortuito nada de lo que está pasando dentro de las redes sociales y fuera de ellas. Por cierto, hay nuevas revelaciones sobre cómo funciona la campaña de narcopresidente. Ahora les vamos a mostrar un video del analista Julián Mazoy. Él explica que dentro de estas campañas de narcopresidente existe una página de Facebook que es financiada por un proveedor del gobierno de Guanajuato que presta asesorías de comunicación política y vamos a ver aquí el contratito que le da el gobierno de Guanajuato para seguir con el ataque político de mentiras. Contenido golpista, contenido que busca desinformar a la ciudadanía en un momento sensible, en una coyuntura electoral, contenido que busca poner en riesgo la estabilidad democrática, la estabilidad económica, la gobernabilidad y la paz social. Contenido comprobadamente falso, contenido que utiliza las mismas frases, la misma narrativa, las mismas imágenes que aquella campaña de desprestigio y de mentiras que ha estado circulando en redes sociales. No querían que lo supieras, pero encontramos quién está detrás de esta página. Resulta que los anuncios de esta página los paga una persona que se llama Jesús Arturo Contla Cabrera. Pero ¿quién es esta persona? Su nombre no nos dice nada. No obstante, después de horas de investigación, lo encontramos. Jesús Arturo Contla Cabrera es un contratista. Un contratista del gobierno del estado de Guanajuato. Un contratista que ha recibido millones y millones de pesos por supuesta consultoría o asesoría política. Y esta persona, pagada por comunicación social del gobierno del estado de Guanajuato, está utilizando las redes sociales para gastar cientos de miles de pesos en promocionar contenido falso. Quieren crear la percepción de que esto es lo que piensa la mayor parte de la ciudadanía, cuando en realidad es la estrategia de un puñado que a través de grandes cantidades de dinero colocan los temas en la agenda. Entonces, ¿quién está detrás de esta campaña que dice que López Obrador es un narcopresidente? Es difícil saberlo. Hay diferentes actores. Hay múltiples rutas de financiamiento. No obstante, en esta investigación hay suficiente evidencia como para afirmar que el gobierno del estado de Guanajuato está cometiendo el ilícito de gastar cientos de miles de pesos para financiar esta campaña de mentiras. Por último, vamos a presentar nuestra colaboración semanal con Infodemia sobre las noticias falsas en torno a la seguridad y la violencia. Vamos a verlo. Proliferaron las mentiras y los casos de inseguridad falsos o sobredimensionados a pesar de la baja de los índices de inseguridad. Aquí, algunos de los ejemplos que más circulación tuvieron en medios electrónicos y redes sociales. 1. Falso que se abrace a delincuentes. Como parte de los ataques a la Estrategia de Seguridad Nacional, comentaristas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales han repetido el eslogan de guerra sucia, abrazos a delincuentes, con el que se asegura falsamente que el gobierno de México, en lugar de combatir a la delincuencia, la protege. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 18 de marzo de 2024, se han detenido a 84 mil presuntos delincuentes, se han decomisado 94 mil vehículos, 49 mil armas de fuego, 200 mil cargadores de armas, 3 mil granadas, 19 millones de cartuchos, 8 mil 206 kilos de fentanilo, 645 mil kilos de metanfetamina, 1 mil 200 kilos de goma de opio, 198 mil kilos de cocaína, 757 mil kilos de marihuana, 654 millones de pesos y 147 millones de dólares. Cifras que demuestran que no se abraza ni protege a ningún delincuente. 2. Falso general del ejército mexicano acusa al presidente López Obrador de tener nexos con el crimen organizado. El 15 de marzo de 2024, en redes sociales, circuló un video donde una persona de nombre Jesús Jaime García Miramontes se presenta como general de división del ejército mexicano y asegura tener tres videos donde López Obrador recibe dinero de miembros del crimen organizado. Desde julio de 2023, se informó que García Miramontes no forma ni formó parte de las Fuerzas Armadas, pero se ha presentado en foros ataviado con indumentaria militar para criticar al gobierno de México. 3. Falso video de hombres armados en Michoacán. La primera semana de marzo de 2024, circuló en redes sociales el video de varios hombres armados montando a caballo mientras eran escoltados por otras personas con armas largas. Las publicaciones, acusaban la impunidad e inseguridad que se vive en el municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán. Sin embargo, el video fue grabado durante el desfile hípico realizado en la feria de oratorio en el departamento de Santa Rosa, Guatemala, en marzo de 2024. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todos y todos tengan un buen día. Con el propósito de dar respuesta a la solicitud que se hizo antier aquí en la conferencia sobre los juicios fiscales de empresas como Azteca, como Electra, se decidió, para que no haya esta especulación, informar. Y por eso está aquí con nosotros el maestro Arturo Medina, que fue procurador fiscal y ahora es subsecretario de Gobernación. Por eso está el maestro Antonio Martínez Dagnino, que es el titular del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, y la licenciada Grisel Galeano García, ahora procuradora fiscal de la federación. Ellos van a informar, no son políticos, son servidores públicos y tienen como profesión la abogacía y son contadores públicos, son técnicos. Y lo que queremos es que se informe bien y que se presenten también todas las pruebas, que se haga aquí una síntesis, un resumen, pero que el día de hoy o mañana se suban a una página del gobierno, todas las pruebas, todos los juicios, todo lo que hay sobre este asunto, para que los ciudadanos, incluso los especialistas en la materia fiscal, los contadores, los abogados fueran con toda la información, tener un criterio de lo que está sucediendo con este asunto, con esta polémica. Desde luego no tenemos el propósito de afectar a nadie, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, nosotros tenemos, si acaso, en lo político adversarios. Y lo único que hacemos es representar al pueblo de México, porque para eso nos eligieron, para gobernar en beneficio del pueblo, en beneficio de todos, lograr una sociedad mejor, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad, no permitir los fueros, los privilegios y hacer realidad la justicia social, que no vivamos en una sociedad con una monstruosa desigualdad económica y social, donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más lo más indispensable, si se toma en cuenta también que no estamos en contra de los empresarios. No todo el que tiene es malvado, al contrario, el empresario que invierte, que genera empleos de los empresarios, merece respeto, contribuye al desarrollo del país. Nosotros estamos en contra, siempre lo he dicho, de la riqueza malavida, estamos en contra de la corrupción. Yo cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y si hemos podido avanzar se debe a que estamos limpiando de corrupción el gobierno, desde luego falta, porque nos corresponde limpiar de corrupción, sobre todo el Poder Ejecutivo. No hemos podido avanzar, porque es un poder autónomo, independiente, en el Poder Judicial. No hemos podido avanzar, porque también son empresas independientes, en todo lo relacionado con la manipulación que se da en los medios encargados de informar a los ciudadanos. Ahí hay una gran corrupción. Se establecen relaciones o se establecían relaciones de complicidad con funcionarios para sacar provecho en lo personal. Todo esto llevó a que millones de mexicanos vivieran, y muchos todavía viven, en la pobreza. Entonces, por eso tenemos que seguir adelante limpiando de corrupción al país, porque es el principal problema. La causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, la causa principal social, de la violencia y eso es lo que nos ha llevado a poner orden que no haya impunidad, porque son las dos cosas, corrupción e impunidad. Si seguimos avanzando, limpiando la corrupción, el país va a pasar de ser una potencia cultural en el mundo, hacer una potencia económica en el mundo. Hemos avanzado mucho. México ya tiene un lugar, un sitio especial en el concierto de las naciones por sus culturas, por las civilizaciones que florecieron y que nos heredaron costumbres, tradiciones excepcionales, únicas que nos dan identidad y también porque se tomó la decisión de ya hacer a un lado el llamado modelo neoliberal, que es una política de pillaje en beneficio de una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Entonces, vamos a seguir así y no es nada, nada, nada personal que se entienda. Si, con todo respeto, Ricardo Salinas, pliego, tiene pruebas o está él pensando que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero si él sostiene que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Por eso, que presente las pruebas, si no, es como el señor general, que no es general, que dice que tiene llamadas, tiene videos en donde estoy recibiendo maletas de dinero, pues que los presente o otro que habló de que tiene una llamada que hice con uno de los narcotraficantes, pues que presenten todas las pruebas. ¿Saben por qué he podido, junto con millones de mexicanos, llevar a cabo esta transformación? No. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos estaríamos sometidos, nos tendrían de rodilla, porque no se puede llevar a cabo una transformación, no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral, si no se tiene autoridad política. Al que le gusta mucho el dinero, que su Dios es el dinero, que piensa que la felicidad es lo material y el lujo, pues no puede llevar a cabo, no puede participar en un movimiento de transformación para purificar la vida pública de un país, no puede, lo destruyen. Imagínense cuántos años luchando, enfrentando de todo, pero no tengo como propósito en la vida, tener dinero, no me importa lo material y que conste para que nadie se sienta ofendido. No todo el que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su fortuna con trabajo de conformidad con la ley que merece respeto. Yo no estoy en contra de los empresarios, ni de los comerciantes, mis padres eran comerciantes, establecidos y luego de tianguis, ambulantes. No puedo estar en contra de empresarios, de comerciantes. Yo estoy en contra de la riqueza, mala vida, de los que se dedican a robar, a saquear y que además ni siquiera pierden su respetabilidad y lo ven normal y todavía hasta se atreven a culpar a otros. Ellos no pagan impuestos, pero en sus exposiciones, en sus pláticas, en sus conversaciones sostienen que el problema fiscal de México es porque los ambulantes, los de la economía informal, no pagan impuestos, así lo expresan, porque hay mucha hipocresía en el conservadurismo, son muy corruptos y muy hipócritas y les molesta mucho el que se esté llevando a cabo un proceso de transformación con una democracia auténtica, verdadera, porque, aunque lo repito y lo repito, es muy importante que se sepa que no vivíamos en una democracia. Lo que imperaba era una oligarquía que desde los tiempos de los griegos, desde Aristóteles, la oligarquía se define como el gobierno de una minoría, es el gobierno de los ricos, y así era el gobierno de México hasta 2018. El gobierno era un comité al servicio de una minoría, no les importaba la mayoría del pueblo. Entonces, en sentido estricto, no había democracia o la democracia era una fachada, se simulaba que vivíamos en una democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo. Y es lo que se está haciendo, que las riquezas que son el fruto del trabajo de los mexicanos se distribuyan con justicia, que los ingresos se distribuyan con justicia, que los ingresos se distribuyan con justicia, que el presupuesto se distribuya con justicia. ¿Y saben qué? Eso a todos nos debe de producir una gran felicidad, a todos, porque eso es humanismo. Yo soy muy feliz por eso. Imagínense gobernar después de mucho tiempo, enfrentar situaciones difíciles, no sólo la resistencia, no sólo los ataques de los reaccionarios, del conservadurismo, no, la pandemia que nos causó tanto daño, tanto dolor, que nos cayó la economía como no sucedía en 100 años. Y levantarnos. Y ya en el 2022 ya se mostró en encuesta ingresos gastos del Inegi, una disminución de la pobreza histórica, una disminución de la desigualdad histórica y eso en el 2022. Hoy más, sin duda, ahí están los indicadores económicos, el incremento al salario, el empleo, los programas de bienestar nunca en la historia se ven dispersados tantos fondos en beneficio del pueblo de México, sobre todo los pobres. Entonces, no es nada, nada, nada personal, es informarle a la gente. Y también que hagamos a un lado el odio, podemos tener diferencias. Gracias. Siempre he dicho que es importante la pluralidad y garantizar el derecho a disentir. decir, pero lo más importante de todo es la vida y ser felices, no amargarnos, no a la frustración. La vida es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Entonces, vamos a que nos informen. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Gracias. Antes que nada, quiero comentar, como lo hicimos la semana pasada, que la función del Estado y la función del SAT es cuidar que todos los ciudadanos contribuyan con el gasto. Y esto permite financiar los proyectos para que el pueblo tenga una vida mejor. Siempre hemos hecho nuestro trabajo con apego a la legalidad. Durante todos estos años, todas las auditorías que hemos realizado han sido con apego a la legalidad. Nosotros, como ya lo comentamos, no vemos nombres de personas, no vemos nombres de empresas. Únicamente vemos operaciones contables financieras que tienen repercusiones fiscales en el pago de los impuestos. Y son los contribuyentes quienes autodeterminan sus cálculos y son ellos quienes nos dan la información. Entonces, nosotros revisamos la información que ellos entregan al SAT. Ahora bien, en esta presentación vamos a hablar sobre los temas de la hacienda pública con Grupo Salinas y dividimos la información en tres puntos. Los primeros son los montos pagados por auditorías y resoluciones judiciales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero tiene que ver con montos de auditorías y que se autocorrigieron las empresas de Grupo Salinas y un pago por una resolución judicial. El segundo punto tiene que ver con los adeudos pendientes de pago, que son montos adeudados que vienen ya desde administraciones anteriores, del 2019 para atrás, cuando estaba Calderón y Peña, y de 2019 para adelante en la administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, los argumentos de defensa. La siguiente, por favor. Como ya comenté, los montos que han pagado el grupo en esta administración han sido cuatro mil ochocientos sesenta y ocho millones de pesos. Dos mil noventa y seis millones de pesos fue resultado de auditorías a diversas empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías ellos pagaron dos mil noventa y seis millones. Un monto por dos mil setecientos setenta y dos millones que fue por una resolución. La siguiente, por favor. Estos ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de cincuenta y tres mil millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas en diecisiete juicios y todos fueron auditorías de dos mil ocho al dos mil dieciocho. Todos estos adeudos se observaron por parte del servicio de administración tributaria por un monto de treinta y ocho mil millones de pesos. Pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende un monto de cincuenta y tres mil millones. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por diez mil millones de pesos, teniendo un adeudo de sesenta y tres mil millones de pesos. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del noventa por ciento de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del ochenta y dos al dos mil trece y que en el dos mil trece se canceló esta figura. Esta figura que daba beneficios de diferir el pago del impuesto sobre la renta y de sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial. A continuación, el subsecretario de Gobernación comentará sobre este tema y sobre los litigios. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Primeramente, explicaré en qué consiste la consolidación fiscal, que es el principal tema de las auditorías que tienen que ver con los adeudos de este grupo. La consolidación fiscal, si recuerdan, otorgaba a los contribuyentes dos beneficios. El primero, otorgaba la posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo y con ella tener un mismo resultado. El segundo, permitía diferir o aplazar el pago del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si una empresa tenía una utilidad de 10 pesos y otra de este mismo grupo empresarial una pérdida de cinco, la consolidación fiscal permitía pagar únicamente impuestos sobre la renta, sobre cinco pesos y no sobre los 10 pesos, es decir, solamente sobre la diferencia. Dicho esquema, como ya se mencionó, terminó en 2013 y las empresas tenían la obligación de pagar los impuestos que hubieran postergado y de los que se beneficiaron en el pasado. La consolidación fiscal fue una figura de diferimiento de impuestos, no de condonación o cancelación de estos. Siguiente, por favor. Como ya se mencionó, derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que dos empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33 mil millones de pesos. Los cuales actualmente se disputan en siete juicios. Estas empresas, usando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligará al pago de sus impuestos. Solo por citar un ejemplo, en uno de los juicios, desde marzo de 2014 la empresa tenía la obligación de pagar sus impuestos y en noviembre del 2015 el SAT revisó este tema. Pero no estando de acuerdo con esta determinación, la empresa se inconformó y posteriormente promovió un juicio de nulidad que cinco años después, es decir, en octubre de 2020, reconoció la validez de este cobro que hacía el SAT. Pero también vemos cuánto tiempo se tarda en resolver cada instancia judicial. Posteriormente, la empresa interpuso un juicio de amparo el cual el tribunal colegiado intentó resolver en el 2021, pero la empresa lo impidió porque solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución del asunto. También es sabido que desde diciembre de 2022 el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de que atrajeran el asunto y en esta etapa el expediente estuvo guardado o esperando ocho meses sólo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto. Y mediante una votación que también es pública, en la que sólo el ministro Aguilar apoyó su proyecto, los ministros de la segunda sala determinaron en numerosos, que ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales este caso, y lo devolvieron al tribunal colegiado. Quien esperamos en breve deberá resolver el fondo del asunto. Este gobierno, el de la Cuarta Transformación, está comprometido con el pueblo de México, por eso el pago proporcional y equitativo de contribuciones como establece la Constitución, es fundamental para el bienestar de todas y de todos, porque de ahí se pagan los programas de bienestar, las inversiones de los proyectos, la educación, la salud, de la que disfrutan todas y todos los habitantes y en particular las niñas y niños de nuestro país. Las cantidades millonarias de impuestos que deben pagar los grandes consorcios deben ser recaudadas oportunamente para su correcta aplicación en beneficio del pueblo. Y también, como ya lo anunció el señor presidente, mencionar que la información que se ha abordado aquí, así como la información relevante que constata, demuestra o acredita lo expuesto, se subirá al portal del gobierno federal, del gobierno de México y donde se documentará lo que aquí se ha vertido. Es cuanto. Muchas gracias. 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 utilizan interpretaciones a modo para justificar un supuesto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Al respecto, cabe señalar que las autoridades fiscales o la defensa que llevamos a cabo evidentemente es para comprobar ante la autoridad jurisdiccional la correcta interpretación de la norma que se lleva a cabo por la autoridad fiscal y cabe señalar que en la mayoría de los casos se ha ganado. Esta interpretación ha sido utilizada de manera correcta por la autoridad fiscal. Se alega también por parte del grupo que la inconstitucionalidad de las leyes que aplica la autoridad fiscal va en contra de los intereses de este consorcio. La autoridad fiscal también ha demostrado en diversos juicios que la constitucionalidad de las normas que aplica es válida y está vigente y las autoridades jurisdiccionales así lo han determinado en sus resoluciones. También argumentan que las autoridades fiscales cometen errores en sus auditorías y revisiones, los llamados errores de forma, y la autoridad ha defendido la legalidad de sus actos y sus procedimientos y en algunos de los casos en que se han detectado situaciones de forma que hay que corregir, la autoridad fiscal lo ha llevado a cabo subsistiendo los actos y pudiendo reponer los procedimientos adecuadamente. Esto no ha evitado que se pueda mantener la validez de los cobros o las solicitudes por parte de la autoridad. También argumentan el desconocimiento de los actos de autoridad, obviamente aquellos que no les son favorables, con la finalidad de obtener resoluciones que no son procedentes y paralizar a las autoridades administrativas a través de resoluciones judiciales, podríamos mencionar suspensiones que les pueden generar indirectamente además perjuicios a la sociedad por la dilación en la aplicación de los actos de autoridad. La autoridad fiscal ha aportado pruebas y demostrado en cada uno de los juicios que han intentado estas tácticas que las notificaciones, los plazos y los cobros que ha realizado la autoridad fiscal se han realizado en tiempo y en forma. También tenemos que en los procedimientos y controversias que promueven interponen recursos o medios de prueba que resultan en muchos casos innecesarios con la finalidad de retrasar la resolución de los asuntos. Las autoridades fiscales han acudido a todas las instancias judiciales para contestar cada una de las demandas y cada uno de los recursos que interponen y en estos casos se ha sido muy enfático por parte de la defensa de la autoridad fiscal que se está en presencia de estrategias para retrasar las resoluciones de los juicios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, pues ya está la información en lo general y se va a subir en las redes, en la página del gobierno, con anexos y juicios lo más ordenado posible para que los ciudadanos y especialistas tengan todos los elementos. Muy bien, tenemos pendientes dos compañeros, Carlos Guzmán y José Sobrevilla. Y luego empezamos. Carlos Guzmán. Desde el lado, presidente, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones. Comenzaba Noticias, pues con respecto al tema, sí me gustaría tomar lo que acaba de comentar el convenio de La Jornada, si se van a buscar acuerdos respecto al tema fiscal, quitas, como lo había mencionado hace algunos días, señor presidente. Sí, todo lo que la ley nos permita hacer. Entonces, nosotros como servidores públicos también tenemos límites. Mencionaba el caso de cuando le devuelven impuestos en el gobierno de Fox a Jumex, a Jugos del Valle. Además, no quiero equivocarme para no afectar a nadie, pero sí fue a Jugos del Valle, se le devolvió el IVA y había un juicio como estos y la empresa era defendida por Diego Fernández de Ceballos. Entonces, Diego, muy influyente, logró un acuerdo antes de que la autoridad judicial resolviera. Entonces, se le devolvió el impuesto a Jugos del Valle y además, ¿quién paga ese impuesto? El consumidor. Ni modo que al devolverle el impuesto a Jugos del Valle, Jugos del Valle se lo devolviera a cada consumidor. Entonces, ¿qué les quedó a ellos, a la empresa? Y no se continuó con el proceso judicial sin ningún trámite. Entonces, nosotros sí podríamos, porque les pregunté, cuando se hizo un planteamiento de uno de estos juicios y ellos me respondieron que sí se podía. Y les dije, no en todo, sino en una parte, ¿cuánto se podía descontar? Más o menos, ¿qué parte podría ser del total del adeudo, presidente? Del total de los 20 mil en aquel entonces, eran 14, quedaban 14, con quitas, por recargos, multas, actualizaciones. Pero no aceptó Ricardo y le pedí al fiscal que lo planteara para que se llegara a un acuerdo. Como lo hemos hecho en otros casos, con contratos, en vez de ir al crédito, pues vamos a buscar el acuerdo siempre y cuando se beneficie la hacienda pública. Aprovechando el video que publicó el empresario ayer por la noche, no sé si lo vio, hay un video que publicó ayer por la noche donde mencionaba que eran mentiras el tema de la cuestión de los impuestos, ya que los funcionarios acaban de mencionar obviamente la versión y las pruebas que tienen. Con relación a este video, dice que no lo vio, pero menciona varias cosas, seguramente alguno de los funcionarios sí lo vio, no sé si Arturo lo vio, nos puede comentar respecto al video. El empresario hace su defensa, obviamente, tiene el derecho. Sí, y este es su derecho. Pero preguntarle, aunque no haya visto el video, buscará reunirse con Ricardo Salinas para este tema, para que finalmente, antes de que termine su sexenio, este pleito que se puede evitar por la vía de una plática, de negociarlo, finalmente pueda terminar. Yo ya pienso que lo mejor es que resuelvan los jueces. Lo deja en manos de los jueces. Sí, el Poder Judicial, porque, miren, cuando yo hice el planteamiento, porque hablamos y él vino con deseos de que se llegara a un acuerdo, pues yo les dije sí y les pedí a ellos que hicieran una revisión para ver qué se podía legalmente y solicitando la autorización del Poder Judicial, qué se podía hacer para llegar a un acuerdo, cuánto se podía quitar de la deuda. No estamos hablando de los sesenta, de todo, sino de una parte eran veinti… Veintiuno, veintiuno, treinta y tres, de los cuales veintiuno son de las… Veintiuno de los que estaban… Veintiuno de los que estaban… Sí. Entonces, actuando ahora sí que de buena fe, yo tenía que informar aquí al pueblo de México, como lo hago, de que se había llegado a ese acuerdo y que se había dado un descuento. Como lo planteé, empezaron las sospechas de que como un descuento, aquí está Álvaro, que fue el primero que puso bajo sospecha el acuerdo. Dice, ¿y por qué ese descuento al amigo o el enjuague? Entonces, cuando él manda a decir que no quiere, yo digo, pues Dios existe. Sí, me protege mi ángel de la guarda. Porque imagínense, se acepta, Álvaro podía imaginar cualquier cosa, pero a él le generaría dudas. Pero a mis adversarios, a sus amigos de Ricardo Salinas, de mis amigos de clase, no de escuela, sino de clase social. ¿Qué pasó ahí? Sí, miren lo de la campaña del narcopresidente, del supuesto general, pero el New York Times y el mejor periodista del mundo, entonces ya no, 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 lo único es que el Poder Judicial, que es al que le corresponde resolver sobre este asunto, lo haga con prontitud, es decir, que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede ese asunto ahí pendiente. ¿Confiaría entonces que antes de que termine su administración se resuelva? No, porque ni modo que en seis meses no van a resolver un asunto tan importante. ¿Cómo no va a ser importante que estamos hablando de más del presupuesto de un Estado de la República? Había puesto el ejemplo de Colima, ¿no? Sí, o Baja California Sur tiene 21 mil millones al año de presupuesto. ¿Cuánto tiene Tlaxcala? Debe tener 18 mil. Aquí estamos hablando en total, sin que eso signifique que sea lo que deba de pagar. La autoridad competente es la que va a resolver. Pero estamos hablando de un monto en lo general de 63 mil millones de pesos. Aprovecho para preguntarle, porque están aquí, van a estar la procuradora que les sabe al tema legal. Yo soy neófito en temas legales, pero aprovechando que está aquí la procuradora, la gente que les sabe al tema de los impuestos y al tema legal, pues reiteraré la pregunta ahora a ellos. ¿Se podría resolver antes de que el 30 de septiembre que finaliza la administración procuradora? A ver, cualquiera de ustedes. O a Arturo. Gracias. O los tres. Sí. Pues la aspiración es que los tribunales resuelvan. Por un lado, vemos cómo un expediente de la Corte dura ocho meses y antes en los juicios dos y cinco años. Confiamos en que el tribunal colegiado sí lo pueda hacer. Recordar también, como dijo el presidente, cuando baja de la Corte al colegiado solamente tardó 55 días y desecharon el proyecto que él iba a postergar más la resolución. Entonces, confiamos en que sea así y que pueda resolverse por el bien de la Hacienda Pública y del pueblo de México. Ya no hay opción, Arturo, que regrese a este tema, que ya regrese, porque ya la Corte ya resolvió, el tribunal lo tiene que resolver, no ellos, no la Corte. ¿Esto podría acelerar el proceso, Ricardo? El proceso jurídico es complejo, la procuradora seguramente nos va a poder complementar, pero cuando resuelva el colegiado habrá que ver los términos en que resuelve y saber si ellos tienen algún recurso legal, que también se ha hecho constar. El gobierno de México respeta la legalidad y ha sido paciente y ha ido esperando los tiempos en los que los tribunales resuelven. Pero también tiene que haber prontitud, rapidez, ser expeditos en la impartición de justicia. Esperamos que sea así. Perfecto. Gracias. Los 17 juicios se encuentran en diversos tribunales, colegiados. Esperamos que ya está esto en segunda instancia, ya en primera instancia le dieron la razón al Servicio de Administración Tributaria, ya en algunos casos la Corte los regresó. Entonces, desde nuestro punto de vista y hemos comentado con los magistrados responsables de estos casos, es que ya están en tiempo para poder resolver, ellos ya tienen toda la documentación. Ahora, de los temas de las disminuciones de las multas y los recargos, eso aplica para todos los contribuyentes, es su derecho, siempre y cuando sean impuestos propios. Si son impuestos retenidos por sueldos y salarios, pues es la retención del trabajador, no se la pueden quedar. Si es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que también lo paga el consumidor, como bien lo comentó el señor presidente, pues eso no podría haber disminuciones. Pero en este caso se planteó en términos de la ley. Gracias. Gracias. Y respecto al tiempo que tienen los tribunales colegiados en general para resolver, toman alrededor de más de 120 días a partir de que tienen ya el asunto en sus manos para conocimiento. En estos casos de consolidación fiscal tuvieron un regreso en su mayoría de la Suprema Corte de Justicia porque habían sido llevados allá para temas de facultad de atracción y para que la Corte pudiera definir algunos temas de constitucionalidad y dictar líneas y precedentes sobre los cuales los tribunales colegiados van a tomar las directrices para poder emitir las resoluciones. Dependiendo de las cargas de trabajo que los colegiados en materia administrativa, sobre todo en el primer circuito, que es donde están estos asuntos, puedan tener en sus manos y puedan organizar estas cargas, entonces veremos visibilizada la resolución. Consideramos que, habiendo sido regresados casi todos a más tardar en la primera quincena de enero de este año, podríamos ya tener en un tiempo breve y prudente ya resoluciones definitivas por parte de estos colegiados dentro de estos 120 días. ¿Ya no había posibilidad de que sean para la empresa o las empresas? No, ya son resoluciones que ya son con carácter definitivo y dependiendo de estas ya se verificará el contenido de esas resoluciones y las directrices que manden, que es lo que procede para las autoridades fiscales y administrativas. ¿Existe el tema de la Corte o para el último ministro? En materia de consolidación, ya la Corte se pronunció en las últimas tres atracciones que ya no había temas pendientes en el tema o el esquema específico de consolidación fiscal. Por tanto, la Corte hasta este momento ya no sería competente para poder definir criterios pendientes y por esa razón ya son los colegiados las autoridades competentes para poder resolver en definitiva estos asuntos. ¿Descartadas las medidas de apremio en contra de este empresario? Respecto a las medidas de apremio aún no podrían ser utilizadas porque necesita emitirse una resolución definitiva en sus asuntos, en tribunal colegiado y entonces procedería, entonces sí, la autoridad fiscal tiene una determinación a su favor, entonces los procedimientos administrativos de ejecución que están incluidos en la legislación fiscal. ¿Qué es el peor panorama? El peor panorama para el asunto de la consolidación. En realidad, el peor panorama es no poder tener la posibilidad de cobrar a lo que el Estado tiene derecho. En todo caso, la autoridad judicial justamente es lo que tiene que analizar. si es que la autoridad fiscal utilizó los criterios adecuados para determinar las cantidades y los montos que ya platicamos hace un rato y en ese sentido entonces se procedería a verificar que sí es pertinente y que no, que el contribuyente tenga que pagar para el fisco. ¿Cuánto tiempo más estima que va a tardar? El proceso judicial esperaríamos que fuera dentro de los máximos 120 días que tienen los tribunales colegiados para emitir resoluciones. La verdad es que estamos bastante esperanzados a que pueda ser antes de que concluya esta administración. Esperamos que así sea, que los tribunales colegiados puedan organizar sus cargas de trabajo. Están conscientes que este asunto es de suma importancia para el fisco. ¿Se vayan de vacaciones? ¿No tendrían que regresar ustedes al Grupo Salinas las contribuciones porque los créditos fiscales desde luego no están garantizados? No han pagado nada. No, no, no. Entonces, ¿cómo se fueron a posición de obligación si no garantizaron el crédito fiscal? Garantizaron los créditos pero no se ha realizado ningún pago. La garantía es solamente eso, una garantía que no realiza un pago al fisco. No cuenta como dinero adentro del fisco federal. Entonces, ¿cuál serían valias esas garantías en caso de que Grupo Salinas se vea el fallo en contra de ellos? Es parte del procedimiento administrativo de ejecución. Procuradora, ¿puede precisar usted en qué tribunal colegiado se encuentra el litigio que deben resolver los integrantes de este tribunal, los tres magistrados, para que también se conozca en manos en manos de qué personas, de qué servidores públicos del tribunal colegiado en materia administrativa, porque también ha habido recursos procesales del grupo Salinas para que esto no se resuelva en lo inmediato? ¿Es posible que dé los nombres del tribunal colegiado? Sí, como lo comentaban el subsecretario Medina, conforme a la instrucción del presidente, con mucho gusto vamos a subir a la página de gobierno de México los tribunales colegiados en los que se encuentran ubicados los asuntos a los que ustedes se han referido. Con mucho gusto. Gracias. Muy bien, vamos. Y ya más para finalizar, pues su opinión respecto a esta ley SB4 que tiene otra vez una suspensión, esta ley que promovió el gobierno de Texas para deportar sin más a personas que se les juzgue por ser migrantes indocumentados en ese territorio y que obviamente ya la secretaria Bárcena de Relaciones Exteriores fijó postura, pero sí me gustaría escuchar su postura y también respecto si hay un plan del gobierno mexicano para el regreso que se puede dar masivo de personas deportadas a nuestro país, presidente. Muchas gracias. Bueno, nada más decir que desde luego estamos en contra de esta ley draconiana completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria, de preceptos, de normas de la convivencia humana, no sólo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo. Son algunas autoridades muy hipócritas muy hipócritas, toman protesta con la Biblia. Además, es violatorio del derecho internacional, no puede un Estado tener una legislación que corresponde al fuero federal, es como si el gobernador de Tamaulipas aplicara una ley en contra de los texanos que visitaran México o transitaran por Tamaulipas, no les corresponde a los gobiernos estatales de acuerdo a nuestra Constitución todo lo relacionado con política exterior, pues es lo mismo el gobierno federal en Estados Unidos está en contra de esta decisión y no queremos adelantar lo que podríamos hacer en caso de que quieran en Texas el gobernador y todos estos anti-migrantes, anti-mexicanos hacer si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones y una vez lo adelanto del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Esa es la respuesta, pero con más conocimiento del derecho internacional, con más diplomacia va a haber una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque también todavía no está definido. Un día la Corte Federal resuelve que no procede lo que quieren el gobierno, lo que quiere el gobierno de Texas y al día siguiente dice que sí y todavía la tarde, la noche volvieron a negar la autenticidad de la ley de Texas. Entonces, vamos a esperarnos, pero eso es lo que puedo comentar. Nos queda José Sobrevilla. Gracias, presidente. En el prólogo de los que preguntan al presidente, Jesús Ramírez Cuevas nos decía que uno de los propósitos de estas conferencias mañaneras era romper el cerco informativo. sin embargo, se ha convertido esto en un modelo de comunicación política de su gobierno. Entonces, le preguntaría a estas alturas del sexenio cómo calificaría este ejercicio diario y qué ventajas y o desventajas destacaría para los futuros gobernantes en todos los niveles. Bueno, yo lo recomendaría, pero depende de cada quien. A nosotros nos ha servido mucho, nos ha ayudado mucho, porque podemos ejercer nuestro derecho de réplica, aunque padecemos de mucha censura. Sin embargo, respetando la ley, aguantando intolerancias, censuras, seguimos adelante. Por ejemplo, ayer nos llegó otra notificación para bajar una conferencia. Es que si lo digo… No, es una donde… Pero véanla ustedes para que tengan una idea de cómo están contra nosotros. Lo voy a decir términos así muy generales, en sentido figural. Hubo un hecho aquí escandaloso, un acto de provocación. Mostramos hasta los tiradores, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Pero se dio a conocer también una declaración de una persona en donde decía que iban a ir a las campañas, que iban a ir a las campañas. Yo hice un llamado para que no hicieran eso y por eso porque hice el llamado que no hicieran eso porque no tenía que ver una cosa con la otra, porque una cosa es lo electoral precisamente y otra cosa pues es lo que estamos tratando aquí. Entonces, ayer llegó la notificación, seis horas para bajar la conferencia y es eso nada más porque hicimos referencia a que no fueran a las campañas pues a provocar. Ya la bajamos, sí, estamos, pero cumpliendo al pie de la letra todas las recomendaciones. Antes de que las emitan ya las cumplimos. O sea, entonces, que el INE por eso aún con esta censura es importante la comunicación, tan es importante que no se la pierden hasta nuestros adversarios. Se enojan y todo, pero ahí la están viendo. Así como se pone el mensaje de que no deben utilizarse expresiones, antidemocráticas, así también yo al principio planteaba que si se es conservador y no se quiere cambiar porque se piensa que ya son infalibles y que el dogma es el dogma para que hacen coraje viendo. esta rueda de prensa donde actuamos con libertad pero sí ayuda mucho, ayuda mucho y sobre todo la gente sí ve, digo, la mayoría de la gente, no todos los mexicanos, pero sí muchos ven la conferencia. Hay quienes me dicen no me pierdo una, todavía hace dos días estuve con una persona que en un restaurante lo identificaron en Puerto Progreso, Yucatán. Dice, nosotros teníamos una información distinta, ahora ya cambiamos, no nos perdemos una mañanera. y a mí pues hasta me llaman la atención, pero es por culpa de ustedes, eso es otra cosa, porque tardamos mucho, ya háganla más corta, pero yo no hablo de corrido y no me gusta nada más estar contestando sin contextualizar. Siempre hablo de que no hay texto sin contexto y eso lleva tiempo. ¿Considera que la gobernabilidad seguiría siendo rehén de los medios masivos convencionales, presidente? No, en México nunca lo ha sido bueno en los últimos tiempos, porque la mayoría de los medios estaban apergollados por el gobierno, con honrosas excepciones. Acuérdense, cuando estaba desatada la guerra, cuando Calderón y llamaron a los dueños de los medios y a los conductores más famosos de programas de radio, de televisión, columnistas, y les pidieron de que guardaran silencio sobre el tema de la violencia, que no hicieran apología de la violencia. entonces había control, no se informaba al pueblo o era muy marginal la información. En aquellos tiempos no había internet y, por ejemplo, se hacían encuestas y se le preguntaba a la gente ¿cómo te enteras de las noticias? Y 80 por ciento era por la televisión. Un porcentaje también considerable, como 50 por ciento por la radio, 30 por ciento por los periódicos. No existía en las redes sociales. Ahora eso ha cambiado. No sé si hay alguna encuesta sobre eso, nueva. Porque siguen estando las televisoras en buen nivel, pero ya no es el 80, deben de traer como el 40 y las redes ya están también como 40. Y la radio se mantiene, ha bajado, pero se mantiene más. A quienes les ha ido peor es a los periódicos. Entonces, si hay gobernabilidad, siempre ha habido, porque antes acuérdense lo que decía Emilio Azcárraga, papá, somos soldados del presidente. y se decía que no se podía tocar, eran intocables. El presidente, el ejército y la virgen de Guadalupe. no había un control completo que permitía la gobernabilidad. Cuando la represión del 68, creo que un periódico nada más lo dio a conocer, Excélsior, creo, ¿no? Una página el cartón de Quesada, pero los demás periódicos. La revista política, sí. Nada, absolutamente. A mí me llamó mucho la atención de que se vivió lo que se conoce como el maximato después del asesinato del presidente Obregón, que por cierto, ya se me está pasando el tiempo, después del asesinato del presidente Obregón, el presidente Calles se convierte en el hombre fuerte y influye mucho durante un tiempo hasta que llega el señor Cárdenas. Pues casi la mayor parte del siglo XX, perdón, de los años XX, del siglo pasado, los 30 calles. Y con tanta fortaleza toma la decisión el general Cárdenas de invitarlo a salir del país y los medios todos alineados. habiendo dominado tanto tiempo el general Plutarco Elías Calles, cuando toma la decisión el presidente Cárdenas, no hay protestas. todos a callar. Entonces, ahora es distinto y qué bueno que también en eso hay cambios, porque ahora al presidente se le cuestiona incluso hasta con groserías. Esto no se veía desde los tiempos del presidente Madero. pero pues significa que estamos cambiando, nada más que se actúe con respeto y si les parece vamos a leer una parte nada más de la vida del general Cárdenas. ¿Le puedo hacer una última pregunta, presidente? En septiembre ¿cómo se ve el ciudadano Andrés Manuel López Obrador al siguiente día de dejar su encargo ya sin conferencias mañaneras y buleado ampliamente por los medios tradicionales y sin la posibilidad de defenderse mediáticamente? No tengo ningún problema porque voy a estar en, imagínense, viendo las ceibas majestuosas, que es el árbol sagrado de los mayas, fertilidad de la tierra, sostén del cielo, viendo pasar las guacamayas posándose allá en las copas de los árboles y en la tarde recibir la visita de los zaraguatos. No va a ser muy importante y voy a sentir que ya contribuí junto con muchos millones de mexicanos, mujeres y hombres, porque esto no es labor de un solo hombre. Aquí lo digo, me voy y aunque la vida siga, sigue su curso, reiterar, necesitaba reiterar acerca del pasado. Este es el último libro ya en política para comprender mejor el presente y el porvenir. No hay textos y contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente de la nada. Son frutos de un largo camino de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta historia de transformación, mujeres y hombres, millones. Ya siempre digo porque han sido muchos años de los que se nos adelantaron. Me contaron algo conmovedor de una gente que estaba ya muy mal y en las últimas y le preguntó a su hija después de la elección del 2006 que se habíamos ganado. Estaba durísimo, ¿no? se acuerda y entonces la hija le mintió, le dijo sí ganamos, papá. Y ya falleció, pero se fue con esa buena noticia. fue una mentira piadosa, porque al final sí ganamos y él debe estar contento por eso. Yo soy uno de ellos, de los protagonistas, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. Entonces, ¿en qué nos inspiramos? No se puede hacer nada en la vida, mucho menos política, si no se tiene un ideal, un principio, si no va uno en busca de una utopía. Decía Galeano que la utopía era lo que estaba adelante de nosotros y que caminábamos hacia ella y se nos alejaba y seguíamos caminando hacia esa utopía, hacia ese ideal y se nos seguía alejando y al final concluía la utopía como los ideales es lo que nos hace caminar. ¿Qué se hace sin ideas, sin principios, sin una doctrina? Nada, no podemos sólo estar pensando en lo pragmático. entonces los políticos tenemos que inspirarnos en quienes lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por las causas justas. Aun cuando hay muchos otros revolucionarios que admiro y respeto como los generales Francisco J. Mújica y Felipe Ángeles, igual que dirigentes de la talla de Catarino Garza, Pragedis Guerrero, Juan Sarabia, Felipe Carrillo Puerto, así como a un gran número de heroínas y héroes anónimos, cierro esta galería de hombres ejemplares rememorando al mejor presidente de México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. A diferencia de Francisco I. Madero, quien para consumar su bello ideal democrático no pudo o no consideró indispensable reforzar sus vínculos con el pueblo, en especial con los campesinos zapatistas, el general Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su obra transformadora. La estrategia del general puede resumirse en tres importantes y consecutivas acciones. primero entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros. Luego impulsó la organización de las masas y finalmente con esa base social pudo llevar a cabo la expropiación del petróleo y otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares fundamentalmente extranjeros. En la estrategia cardenista lo primero fue la atención a las demandas económicas y sociales de campesinos y obreros. El presidente sabía que la única manera de contar con el pueblo era actuar decididamente en favor de sus causas. En consecuencia, desde el inicio de su gobierno se puso en marcha el reparto agrario. Los campesinos se movilizaron en todo el país solicitando que se les dotara de tierras mediante la expropiación de latifundios o por la vía de la titulación de terrenos nacionales. En poco tiempo la entrega de las tierras a los campesinos transformó la estructura agraria existente. La trascendencia revolucionaria del reparto agrario cardenista puede medirse con un relevante dato. En los primeros tres años de gobierno se entregaron nueve millones setecientas sesenta y cuatro mil hectáreas a quinientas sesenta y cinco mil doscientas dieciséis familias campesinas, lo que superó con mucho la cantidad de tierras repartidas desde la revolución. Al finalizar el sexenio se habían constituido diez mil seiscientos cincuenta y un ejidos con un total de dieciocho mil cincuenta y dos hectáreas en beneficio de más de un millón de indígenas, peones y jornaleros del campo. Es indudable que los campesinos vieron en Cárdenas a un fiel representante de la causa revolucionaria. La reforma agraria aseguró la fidelidad de mucha gente al gobierno cardenista y desde entonces se concertó la alianza entre los campesinos y el Estado. Por otra parte, durante el cardenismo los obreros sintieron garantizados sus derechos laborales. Con estricto apego a la ley, Cárdenas respetó la lucha económica de trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales. su acción en este terreno consistió en hacer realidad la letra del artículo 123 de la Constitución. Desde el inicio del gobierno el movimiento obrero comenzó a desplegar una intensa actividad orientada a conquistar sus reivindicaciones fundamentales. Incluso se pudo ejercer con plena libertad el derecho de huelga. Para mediados del sexenio campesinos y obreros identificaban a Cárdenas como el defensor de sus intereses. La primera parte de la estrategia cardenista había resultado favorable. El acercamiento y la solidaridad del mandatario con los grupos sociales más desprotegidos produjo la adhesión de las mayorías a la política gubernamental. Eso fue lo primero, que no quedara ninguna duda de que era un gobierno del pueblo a favor de los campesinos, que en ese entonces eran mayoría, y de los obreros. La organización política, que es lo segundo en su mecánica política, la organización política de obreros y campesinos como segundo eslabón de la estrategia cardenista se desarrolló con intensidad y entusiasmo. Primero, queda claro que está a favor de los campesinos y de los obreros y también para los jóvenes. La política significa representar algo y a alguien, nada se requiere de definiciones. Primero, se integraron la mayor parte de los sindicatos nacionales. Fíjense, surgió la CTM en el periodo de General Cárdenas. La Confederación de Trabajadores de México, CTM, se constituyó el 24 de febrero de 1936. El general gobernó de 1934 a 1940. Aunque la declaración de principios de la organización de la CTM establecía, cito, que el proletariado de México luchará fundamentalmente por la total abolición del régimen capitalista, cierro la cita, sus dirigentes aceptaron la propuesta del presidente y coincidieron en la necesidad de alcanzar primero la liberación política y económica del país. Bajo estos principios, el movimiento obrero apoyó decididamente al gobierno en su lucha por la soberanía nacional. Por su parte, desde el 9 de julio de 1935, el presidente Cárdenas recomendó iniciar la organización de los campesinos de México. Con ese propósito, se crearon las ligas de comunidades agrarias en todos los estados del país y la integración de ellas con los sindicatos de asalariados rurales dio como resultado la Constitución de la Confederación Nacional Campesina, la CNC. La organización y la movilización política de las masas permitió avanzar en el propósito de hacer valer la independencia económica. de esta manera, con la expropiación de los ferrocarriles y de las empresas petroleras, se devolvieron a la nación bienes y recursos que desde el porfiriato se encontraban en manos de extranjeros. hasta aquí lo vamos a dejar, pero es muy interesante cómo hay una estrategia. Primero, el presidente está a favor del pueblo, de los campesinos, de los obreros. Segundo, se organizan las masas. surge la CTM, surge la CNC, el Partido de la Revolución Mexicana, porque el PNR se transforma en ese sexenio el Partido de la Revolución Mexicana. Y luego viene el rescate de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Y vienen más cosas, pero continuará. Y vámonos a desayunar ya. Sí, lista, ya se terminó la lista. Dios adiós. Gracias. 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 Gracias.